Esto es el Ayudo del Lobo, un canal para gente que a pesar de todo está decidida a ser fuerte, libre e indómita. Si tú no eres una de esas personas, este canal no es para ti. Y hoy tenemos con nosotros, vía Zoom, a José Alsina Calvés, con quien tenía muchas ganas de conversar para el Ayudo del Lobo. Toda su producción literaria es interesantísima. Tendremos, ojalá, ocasión de más adelante volver a hablar con él de alguno de otro de sus libros. Pero en este caso venimos a hablar de este libro interesantísimo que tengo acá, que se llama El hispanismo como cuarta teoría política. El hispanismo como cuarta teoría política. José Alsina Calvés es doctor en filosofía, catedrático de instituto jubilado y sobre todo es director de la revista La emboscadura. Una revista completamente disidente y alternativa, que yo recomiendo encarecidamente para quien, independientemente de cuál sea su punto de vista y sus afinidades, se atreva a mirar el mundo desde el ángulo prohibido, por decirlo de alguna manera. Bien, dicho esto, el hispanismo como cuarta teoría política nos interesa porque pone el foco sobre la realidad histórica y la problemática política de España, pone el foco desde las tesis del filósofo ruso Alexander Dugin. Alexander Dugin, que a nosotros, en lo que tiene de teorización filosófica, de sistema filosófico, a nosotros nos gusta mucho. Obviamente es un personaje controvertido, más aún con lo que está pasando a día de hoy en la guerra de Crimea, etcétera. Nosotros no vamos a entrar ahí y nos vamos a centrar a, desde las herramientas filosóficas de Alexander Dugin, aproximar un estudio, una visión de España, de su proceso histórico y de su situación política. Claro, esto es lo que hace, a mi entender, de manera brillante, a mi entender, de manera brillante, esto es lo que hace José Alcina Calves en este libro, El hispanismo como cuarta teoría política. Buenas noches, encantadísimo de tenerte acá. Hola, buenas noches, Gonzalo. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Y hoy sí que puedo decir de que he venido a hablar de mi libro. Exacto. Bien, pues lo primero que vamos a hacer es, si te parece, yo muy brevemente, y me pongo en tus manos para que desarrolles o corrijas lo que voy a decir, voy a intentar sintetizar, a ver si soy capaz de un par de minutos, las coordenadas filosóficas de Alexander Dugin y por qué a lo mejor nos interesa acá en el Aullido del Lobo. Entonces, el marco filosófico desde el cual se va a trabajar en esta conversación. Veamos. El punto de partida con el que yo, además, estoy más cerca del pensamiento de Alexander Dugin es que él hace una crítica al mundo moderno, a la filosofía moderna, al proyecto moderno de civilización y de hombre, hace una crítica desde el ángulo de la tradición. No del tradicionalismo en el sentido político, en ese ismo que es el tradicionalismo como ideología. No tanto desde el tradicionalismo como ideología, sino desde la cosmovisión espiritual, trascendente, metafísica, ontológica que supone la tradición. Entonces, el primer paso es confrontar el mundo moderno por considerarle un mundo de progreso decadente, progreso económico-técnico y decadencia humana. Dugin directamente habla de tiempos de poshumanidad, bien, pues lo confronta desde el ángulo de la tradición. Primer punto que coincide con el aullido del lobo. A partir de aquí, él señala cómo en el proceso moderno habría habido como tres ramas fundamentales, tres troncos fundamentales ideológicos, los liberalismos, los socialismos, los nacionalismos, en los nacionalismos estaría incluido el fascismo. Entonces, él considera que liberalismo, socialismo, fascismo, nacionalismo, las distintas ramas ideológicas de la modernidad han concluido. Se han ido sucediendo en un proceso dialéctico, a veces de confrontación bélica terrible, y al final hemos llegado a la posmodernidad, que es una especie de liberalismo ultramontano, liberado total de ninguna atadura, con liberalismo económico, pero también, ojo, con liberalismo sociocultural. Esto es importante. Él a la posmodernidad no la llama marxismo cultural, no se equivoca ahí, y acierta bastante. Él no lo llama marxismo cultural, lo llama liberalismo sociocultural. Entonces, él dice que las ideologías modernas, la rama liberal, socialista y nacionalista, se puede decir que han terminado su ciclo y que han llegado a la decadencia postmoderna, con el ultraliberalismo cultural y económico. Y entonces es aquí donde él señala que es necesaria una cuarta teoría política, unir más allá de estas tres ideologías modernas, dejarlas atrás, superarlas, aprovechar lo que hayan aportado, si es que han aportado algo, es decir, a beneficio de inventario, coger lo que hayan traído, que haya sido positivo, pero dejarlas atrás. Es necesaria una nueva teoría política que nos permita liberarnos de pensar en términos liberales, pensar en términos socialistas, pensar en términos fascistas, pensar en términos nacionalistas. Claro, para esa cuarta teoría política, Alexander Dugin, parte de las ideas de la tradición, de la cosmovisión tradicional, pero sobre todo, y aquí es un dato que a mí me encanta, y a ver si lo puedes explicar tú, que lo tienes muy bien desarrollado en tu libro, él señala que es fundamental reconocer cuál es el sujeto político de esta nueva teoría política que puede dejar atrás la modernidad. Es decir, una vez señala que hay tres ideologías que se han ido sucediendo, liberalismo, socialismo, nacionalismo, y que al final hemos llegado al ultraliberalismo, para dejar atrás todo esto se necesita una cuarta teoría política y hay que pensar, comprender, darse cuenta de cuál sería el sujeto político de esta cuarta teoría política. En el liberalismo es el sujeto individual, productor, consumidor. En los socialismos es la clase trabajadora. En el nacionalismo es el volkitsch, el individualismo colectivo, en el mito de la nación. Pero ojo, ¿cuál sería el sujeto político de la nueva teoría política, del regreso de la tradición, entre comillas? Bien, él aquí apela al filósofo alemán Heidegger, que está muy vinculado al existencialismo, aunque en realidad es bastante anterior y superior al existencialismo, propiamente dicho. Y entonces él apela al concepto filosófico de Heidegger del Dasein. Es un término alemán que significa el hombre ahí, el ser ahí, el ser arrojado al mundo, el ser en el mundo sin terminar de hacerse cargo de su situación, pero llamado a hacerse cargo de esa situación. Entonces, a partir de este sujeto político, de la toma de conciencia de este sujeto político, de qué implica, se podría desarrollar la cuarta teoría política. Y finalmente, el último punto de su filosofía sería esa idea de que conforme se desarrolla la cuarta teoría política, se rompe el mundo unipolar, el globalismo, la homogenización de todo alrededor del ultraliberalismo, se rompe el mundo unipolar y surge un mundo multipolar de civilizaciones. Un mundo multipolar de civilizaciones que son conscientes de sí, de su tradición, de su historia, de su linaje, de sus costumbres, que son conscientes de quiénes son y cuál es su papel en la historia. Entonces, estos serían, si no me equivoco, las coordenadas sintéticas del pensamiento de Dugin, que son las que a nosotros nos gustan, nos parecen muy interesantes, independientemente luego de cuáles sean sus posturas con lo que pueda estar pasando en una guerra o en otra. No entramos acá en ese debate. Entonces, a partir de este marco filosófico, lo primero que planteo es, uno, ¿lo he sintetizado bien? ¿Hay que corregir? Y dos, explícanos el Dasein. Es muy importante para mí, porque es que es un concepto que me tiene fascinado, la idea del Dasein como sujeto político del Kali Yuga, porque yo lo digo así. Digo, o sea, es que Dugin nos está diciendo que en el Kali Yuga, en la medianoche del mundo, hay un sujeto político que nos va a permitir teorizar e ir más allá de donde estamos, que es el Dasein de Heidelberg. Entonces, si nos lo puedes explicar, por favor, será interesantísimo escucharte. Bueno, a ver, sí, pero primero haría un par de matizaciones sobre el tema este del sujeto, porque yo creo que es una de las aportaciones más importantes que hace Dugin. Bueno, en Dugin, esto lo digo en el libro, hay que separar los elementos propios del eurasianismo, que sería la cuarta teoría política en Rusia o en Eurasia, de aquellos que son aplicables a cualquier sitio, cambiando una serie de variables. Entonces, yo creo que el tema del sujeto político es muy importante porque nos permite identificar. Por ejemplo, el primer liberalismo, exactamente como has dicho tú, el sujeto es el individuo. Es el individuo, podríamos decir, racional cartesiano, el individuo de la economía política de Schmitt, etc. Luego viene la segunda teoría política. El sujeto es la clase social. Y esto va muy bien, creo yo, porque hoy en día cuando cualquier movimiento de estos de la izquierda indefinida, alguien dice, estos son comunistas. Yo digo, no, no. Si no hablan de clase social, no, no son comunistas. De hecho, si uno escucha el discurso de Podemos y de toda esta izquierda fucsia, se da cuenta que en realidad es un liberalismo de izquierdas, porque en realidad, en el fondo, su sujeto sigue siendo el individuo, porque ya no hablan de clase social, ¿no? Con el tema del fascismo, la cosa es un poco más complicada, ¿no? Porque, claro, el mismo Dugin lo reconoce, ¿no? Dice, claro, él habla sobre todo del nacionalsocialismo alemán y del fascismo italiano. Reconoce, pues, que, claro, en el caso alemán era la raza, en el caso del otro era el Estado, ¿no? Y si nos vamos a otros lugares, pues, encontraríamos que la cosa es un poco más complicada, es un poco más difícil de caracterizar, porque así como el socialismo marxista tiene unas coordenadas ideológicas muy claras, unos filósofos de referencia muy claros, en cambio aquí nos encontramos con algo muy complicado, porque algunos te dirán, no, es que el filósofo del fascismo es Hegel, y otros te dirán, no, es Nietzsche, pero si estos filósofos no se parecen en nada, ¿no? Y luego llegamos a la, o sea, a la emergencia de la posmodernidad, ¿y eso cuándo ocurre? Bueno, eso ocurre cuando se derrumba la URSS, ¿no? Y cuando ya el liberalismo se cree ya que es dueño del mundo, ¿no? Esta ilusión que acarician los Estados Unidos, sobre todo de ser los grandes gerentes de este mundo unipolar. Pero este individuo ha cambiado. O sea, de misma manera que el neoliberalismo posmoderno no es lo mismo exactamente que el liberalismo clásico, su sujeto tampoco es lo mismo, porque el individuo del liberalismo clásico es el individuo racional, es decir, el individuo que piensa que el mundo está conformado por su razón, por su mente, ¿no? Es esta idea idealista de que la realidad está conformada por mis pensamientos. Pero el postindividuo es diferente, porque el postindividuo cree que la realidad está conformada por sus deseos, y que con tal de querer algo, este algo ya tiene que ser. Yo creo que esta diferencia es importante. Bueno, y ahora vamos al Dasein, que quizás es lo más complejo, ¿no? Bueno, la palabra Dasein es simplemente, según Heidegger, es el ser humano, ¿no? El ser humano como ser ahí, ¿no? Y, bueno, yo creo que para entenderlo hay que ver un poco estas cuatro características, ¿no? Bueno, cuatro que podrían ser tres, ¿no? Que Heidegger asocia al Dasein. Dice, el Dasein, en primer lugar, es ser en el tiempo, ¿no? Ser en el tiempo significa que, bueno, viven unas coordenadas temporales, ¿no? Pero es muy importante porque cuando decimos que el Dasein está en el tiempo, no es lo mismo. Cuando yo digo la botella está encima de la mesa, pues, bueno, la botella puede estar encima de la mesa, o puede estar encima de la silla, o puede estar en la nevera. Pero la botella sigue siendo botella, ¿no? Pero en este caso es distinto, ¿no? Porque el Dasein solamente se puede entender cómo ser en el tiempo y cómo ser en el mundo. Es decir, no lo puede sacar de allí, porque si lo sacaras de allí sería otra cosa, ¿no? Y este ser en el tiempo también implica algo muy importante, que es el Dasein, de alguna manera, él determina el tiempo. Es decir, hoy día vivimos en el tiempo lineal, progresivo, ¿no? Bueno, ya nadie cree en el progreso, pero todavía se sigue utilizando como mantra, ¿no? Pero no, o sea, depende, porque es el Dasein el que, de alguna manera, pues, bueno, define el tiempo. Luego, ser en el mundo. Ser en el mundo significa muchas cosas. Una de ellas es la tierra donde habita, ¿no? Es decir, es un ser enraizado en la tierra. Pero también es ser con los otros. O sea, el ser con los otros se podría considerar que es una parte de ser en el mundo, pero yo creo que es tan importante que hace que lo distingamos, ¿no? Decimos, es ser en el mundo y es ser con los otros. ¿Qué significa ser con los otros? Pues que es un ser de comunidad. Es decir, el Dasein no se puede entender fuera de la comunidad. Vive en la comunidad. Nace en la comunidad. Es decir, en una comunidad que es anterior al mismo. O sea, no es una asociación, ¿no? No es una asociación libre de individuos, sino que es algo que uno nace allí, ¿no? Y luego, finalmente, quizá la más, la que ha hecho que a veces se le llamara existencialista, que él siempre lo negó, ¿no? Ser para la muerte. Es decir, el Dasein, una de sus características es que es mortal. Es decir, va a morir. Independientemente de que uno crea otra vida, esto es otra cosa, ¿no? Pero que la existencia humana sobre la Tierra es una existencia limitada. Estas serían estas cuatro características, ¿no? Y claro, estas cuatro características, si las vamos desarrollando, pues nos encontramos que hay todo un mensaje metapolítico detrás, ¿no? Por ejemplo, ser en el tiempo quiere decir que es un sujeto de la historia, de la tradición, ¿no? Que de alguna manera, pues, el pasado condiciona el presente, el presente condiciona el futuro, ¿no? Ser en el mundo, todas las cosas, significa, como decíamos, que habita una tierra, ¿no? La tierra de los padres, la patria. Ser con los otros significa que hay un Dasein colectivo, pero es que no se puede distinguir el Dasein individual del colectivo, porque como el Dasein es ser con los otros, forzosamente tiene que estar en esta comunidad, ¿no? Y, finalmente, bueno, el ser para la muerte estaría en la base de todo tipo de experiencia religiosa. No quiere decir que la conciencia de ser para la muerte lleve forzosamente a la religión, pero es evidente que todas las religiones parten de este hecho, todas, cualquiera que ellas, todas parten de este hecho. Luego hay otra cosa también muy importante en la filosofía de Heidegger, y es la idea del Dasein auténtico y el Dasein inauténtico. Es decir, cuando el ser humano huye de estas cosas, se refugia en las cosas, se refugia, como dicen, en el cuidado de las cosas, ¿no? Entonces, vive en la inautenticidad. La autenticidad no quiere decir que no sea real, es tan real como la autenticidad. Y esta idea de Dasein auténtico o inauténtico se puede aplicar a nivel individual o se puede aplicar también a nivel colectivo. Entonces, pues, de aquí saca Dugin su idea, ¿no? De que cada comunidad, cada nación, cada comunidad política, cada civilización tiene su Dasein propio. Ese Dasein propio ninguno es superior a ningún otro. Son sementes, son distintos, ¿no? Y, claro, de la misma manera como el Dasein individual puede vivir en la inautenticidad, también el Dasein colectivo puede vivir en la inautenticidad, cuando reniega de sus raíces, cuando se disuelve en el globalismo mundial o bien cuando inventa identidades ficticias tipo separatismos, cosas de ese tipo. Entonces, en este sentido, este Dasein colectivo entra también en un periodo inauténtico. Pero, tanto el individual como el colectivo pueden pasar de ser inauténticos a ser auténticos, ¿no? Y aquí entra otro factor muy interesante que es el factor de la decisión. Yo en el libro, ya cuando lo aplico a la historia de España, digo, bueno, hay dos momentos, ¿no? importantísimos en la historia de España en que la decisión, la decisión de un grupo de personas, de un grupo de seres humanos, ¿no? Pues, crea la historia. Y esta decisión quiere decir que, cuando se toma una decisión, quiere decir que podría haber sido así o podría haber sido de otra manera, ¿no? Hay un punto muy importante, creo yo, que es, bueno, cuando los musulmanes invaden España, cuando el reino visigodo, era un reino ya agotado, ¿no? se derrumba, pero que en las montañas del norte, en las montañas, bueno, tanto de Asturias, de Navarra, de Aragón, de Cataluña, gente que se dispone a resistir, ¿no? Entonces, esta decisión, porque, bueno, podrían no haberlo hecho, es decir, podrían haberse hecho como muchos otros nobles visigodos que se convirtieron al islam tranquilamente, porque, de hecho, decimos, son los musulmanes los que van a España, no los árabes, de árabes entraron pocos y, de hecho, la mayor parte de los musulmanes que hay en España durante toda la Edad Media son gente de aquí que se ha convertido, es decir, porque los que vienen de África son poquitos, ¿no? Pero hay una inautenticidad, o sea, la gente reniega de sus raíces, ¿no? Entonces, estos grupos que empiezan esta resistencia pues son los que van a generar la hispanidad. Luego hay otro momento importantísimo, creo yo, que es cuando, bueno, cuando Napoleón invale España, entonces también hay personas que además acostumbran a coincidir con los sectores más humildes de la población, porque la burguesía y la aristocracia no toda, pero una parte está francesada y la mayoría son liberales, aunque también hay que decir que hay liberales que, bueno, sí, quieren ser liberales pero quieren ser liberales pero no bajo la égida francesa y también hay liberales que combaten a los franceses, ¿no? También hay una decisión, o sea, las capas populares sobre todo toman la decisión de resistir porque no ven solamente un invasor territorial, también ven un invasor ideológico, es decir, además es una paradoja curiosa, porque con la guerra de la independencia el pueblo español se convierte en sujeto, ya no es un mero objeto de la historia, se convierte en sujeto, es decir, de alguna manera entramos en una nueva era cuando ya la soberanía ya no recae en el rey sino que recae en el conjunto, pero es curioso porque lo hacen en nombre de la ideología del antiguo régimen, es decir, ellos van con Napoleón en nombre del trono y del altar, aunque el rey les haya traicionado, el rey les ha abandonado y luego cuando vuelve el personaje es impresentable, pero bueno, la idea está allí, estos son dos momentos muy importantes y que bueno, de alguna manera a veces Heidegger habla, Heidegger cuando escribe no piensa en España, es decir, Heidegger piensa en Alemania lógicamente, pero con cosas que pueden tener una importante aplicación cuando las situamos en esta historia de España, en la construcción de este hispanismo que es de lo que va el libro, el libro intenta coger estas ideas de Dugin, los aspectos más genéricos, porque hay cosas que están muy ligadas, el eurasianismo, bueno, pero bueno, hay que decir también que entre España y Rusia también hay sus concomitancias, es decir, en España fue un imperio, bueno, Rusia aún lo es en cierta manera, siempre hemos sido algo periféricos, bueno, periféricos de esta Europa moderna, porque España en el momento del imperio español era la potencia hegemónica en Europa, pero desde que es derrotada, desde Vesfalia, pues España ha sido algo periférico, como Rusia, siempre ha habido una leyenda negra, hay una leyenda negra española y hay una leyenda negra rusa que hoy día la vemos, bueno, que sale por otras partes, y siempre hemos sido, y son, bueno, lo que también habla Dugin, pero esto lo saca de Carl Smith, civilizaciones de la Tierra, que hemos tenido pues una serie de componentes ideológicos muy característicos, muy distintos de civilizaciones del mar, como puede ser el caso del imperio británico. Y bueno, más o menos esta sería un poco... Vale, pues me parece apasionante, vamos a seguir ahora un poco el hilo del índice de tu libro, pero fíjate que has señalado una idea que va muy acorde a cómo nosotros en el aullido del lobo y bueno, en lo que yo hago, en las cosas que escribo, en cómo planteo yo mi cultivo y reivindicación de la tradición sapiencial, cómo el Dasein, ese sujeto que tiene que estar consciente del tiempo, de la historia, del mundo, de la comunidad y de la muerte, esos cuatro niveles, el tiempo, el mundo, los otros, la comunidad y la muerte, puede afrontar su existencia a nivel individual o colectivo de manera auténtica o de manera inauténtica. Y en la inautenticidad hay una deslealtad o distancia a mirar a la muerte, a asumir el sentido de la comunidad vinculado al proceso histórico a lo largo de los siglos y al paisaje y al lugar. Entonces, se podría decir que en gran medida la posmodernidad y el sujeto del Kali Yuga es un Dasein inauténtico. Exactamente, completamente. Es decir, el sujeto posmoderno se caracteriza en gran medida por ser un Dasein inauténtico, es decir, un ser en el mundo que no está asumiendo ni haciéndose cargo de estar en el mundo, de estar en la vida, de estar frente a la muerte, avanzando hacia la muerte y de tener historicidad, de tener tradición, de tener arraigo, de tener comunidad o de interpretar la comunidad, fíjate como has dicho tú, en clave puramente sentimental y emocional. Cuando has dicho que el sujeto posmoderno ya ni siquiera es el sujeto racional que calcula, sino es aquel que simplemente desea y considera que el mundo debe someterse a sus deseos. Entonces, claro, a partir de aquí yo diría que los tiempos que corren son básicamente el imperio del Dasein inauténtico, en el sentido de que el globalismo, la posmodernidad, el relativismo y en el caso concreto de España el separatismo, globalismo, posmodernidad, relativismo y separatismo son características del Dasein inauténtico. Y se sale de ahí con una decisión, con la decisión de mirar a la autenticidad, con ese dato interesante en la historia de España que me parece fundamental que es la Edad Media. Yo en mi libro en Hispanofilia, España frente a su destino, lo digo, digo, la reconquista, la llamada reconquista, es un momento decisivo. España podría haber dejado de ser lo que hasta ese momento parecía que estaba proyectado a ser y haberse integrado en algo que era ajeno a ella. Entonces, esto también te hace tener una mirada crítica a determinadas lecturas que se hacen sobre el medievo como neutras, como si podían verse desde fuera y decir, bueno, el Islam, la cristiandad es un juego de tronos. No, no es un juego de tronos. Es una lucha entre cosmovisiones y hay una que propicia inautenticidad en la otra. Es decir, la aliena de su Dasein auténtico. Bien, planteado esto, que me ha parecido muy interesante, tú en tu libro una vez haces, por decirlo así, el prolegómeno filosófico, una vez das estas coordenadas que ahora hemos desarrollado, eso lo haces en la primera parte, luego tienes una segunda parte interesantísima, donde ya directamente vas a mirar la historia de España desde estas coordenadas y entonces hablas aquí en primer lugar, fíjate, dices, ¿es posible una filosofía de la historia de España? ¿es posible una interpretación hispanista de la historia de España? Y hay un capítulo que directamente es el regeneracionismo español. Entonces, yo no sé si puedes, aunque sea sintetizar algunas ideas de esta filosofía de la historia de España o interpretación hispanista de la historia de España. Sí, bueno, yo lo voy a partir de aquí también hecho mano ya de autores españoles, ¿no? En primer lugar, bueno, en los programas filosóficos también hay un capítulo dedicado a Gustavo Bueno, porque hay ideas de Gustavo Bueno que son muy asimilables al hispanismo, ¿no? Pero luego, sobre todo, he hecho mano de dos autores que creo que son fundamentales en el tema de la hispanidad, que son Manuel García Morente y Ramiro de Maestu. Especialmente Morente, que tiene un libro que se llama Ideas de la hispanidad, donde, bueno, Salvando, es un libro escrito en la posguerra y con una retórica muy particular. Apelo a él en mi libro de hispanofilia, en mi libro de hispanofilia tengo un capítulo dedicado al caballero español, que también lo enseñaba español. Exactamente. Hay dos cosas, yo creo, muy interesantes. Una, la crítica, ya que hace una crítica a la modernidad y además es muy acertado porque empieza criticando a Descartes, ¿no? Y, bueno, criticando a Descartes que, de hecho, yo siempre digo que es el padre de la modernidad o el filósofo de la modernidad, además de la burguesía emergente que es la que crea esta modernidad, ¿no? Y dice una cosa muy interesante, Una de las características de la filosofía de Descartes que además sigue hoy día, ¿no? Y sigue manchando que sigue a toda la ciencia moderna, ¿no? Es esta idea de el reduccionismo, la realidad única, ¿no? Es decir, la ciencia en singular, Como todas las ciencias se pueden reducir, en el caso de Descartes las quería reducir todas a la matemática o a la mecánica, ¿no? Y él dice, no, no, dice, hay realidades diferentes, ¿no? Entonces cada ciencia se ocupa de un nivel de realidad, ¿no? Entonces no es lo mismo hablar de química que hablar de historia, es decir, la historia no se puede reducir a la química, porque claro, bueno, puede reducir la historia a la biología y luego la biología la reduces a la química, no, no, la historia tiene un nivel de, como la biología, ¿no? Tiene unos niveles propios, dice, hay una cosa muy interesante, dice, la historia, dice, no es el modo histórico de conocer la realidad, sino que es el modo de conocer la realidad histórica, que no tiene nada que ver con las otras. Y en esto también, curiosamente, hay una convergencia, ¿no? Con la teoría de Gustavo Bueno sobre el cierre categoriado, Dice, cada ciencia, sobre todo cuando es madura, se cierra sobre sus objetos, es decir, no es lo mismo hablar de química que hablar de biología, que hablar de matemáticas, que hablar de historia, porque cada una tiene un plano de realidad, entonces es competente en su plano de realidad, pero no en otros, ¿no? Y luego, bueno, hay dos cosas más muy interesantes, Estas etapas que dice la historia de España, porque además, claro, hablar de etapas, no habla de algo eterno, sino de algo que nace, se desarrolla y, bueno, puede desaparecer, es decir, claro, si fuera eterna, si no pudiera desaparecer, no habría problema, el problema es que puede desaparecer, ¿no? Bueno, entonces él lo distingue, ¿no? Dice, hay una etapa de preparación que sería la España romana, es decir, bueno, Hispania toma el nombre de un nombre romano, porque antes la península ibérica había tribus, ¿no? Entonces vienen los romanos, conquistan, unifican, evidentemente dependiendo del imperio romano, unifican, le dan el nombre de Hispania, le dan una lengua, el latín, del cual derivan, bueno, menos el vasco, todas las lenguas que salvan en la península de forma u otra vienen del latín, ¿no? Y de alguna manera el periodo visigodo no es más que una continuación. Ya sé que hay gente que dice que no, hay gente que dice que con el que España nace con el concilio de Toledo. Yo lo digo, yo lo digo, no vamos a entrar en el debate, no vamos a desarrollarlo, pero para nosotros acá en Toledo lo tenemos muy estudiado, mi compañero Daniel Gómez Aragonés muy estudiado, el origen de España como proyecto político tiene su prólogo, su simiente en el Reino Gómez. No, pero yo me refiero al hecho, a ver, yo creo que hay, en la Reconquista hay dos cosas muy importantes. Mira, en San Isidro de Sevilla cuando, creo que es en el libro suyo, habla, dice, en el Reino Visigodo hay dos naciones. Dante, cuando habla de naciones se refiere a naciones étnicas, dice, está la nación de los hispanos romanos y la nación de los visigodos. Naciones en el sentido de origen, de étnico, diríamos hoy en día. Y luego hay otra cosa, que sí, es verdad, los visigodos se hacen católicos, pero este espíritu misional, guerrero, misional, caracterizado a la hispanidad, nace con la Reconquista. Y fíjate, en el momento en que, cuando Pelayo reúne, ahí hay gente, ya no se distinguen, ya nadie habla de hispanos romanos, de visigodos, de astures, de cántaros, hablan de cristianos hispanos. Es decir, es como un crisol que funde estas etnias que habían por allí, pero ya se crea una identidad que no es una identidad de base racial, es una identidad de base ideológica. Es decir, nosotros somos los cristianos, los católicos, y enfrente están los otros. Los otros, de hecho, no tampoco, muchos de ellos no eran gente venida de fuera, eran gente de aquí, pero eran gente de aquí que se había convertido al Islam, por lo tanto, se habían convertido en los otros. Entonces, yo creo que estos dos elementos, esta desaparición, ya nadie habla, ya nadie habla de hispanos romanos y de visigodos, hablan de cristianos hispanos. Y luego, este espíritu de conquista, ¿no? Ese espíritu de conquista, de conquista, pero no de conquista puramente, hay un elemento territorial, ¿no? Porque la reconquista, creo que hay dos figuras fundamentales que hacen que el imperio hispánico sea una civilización de la tierra, ¿no? El guerrero conquista y el campesino. El guerrero y el campesino. Hay un elemento material, es decir, hay una conquista de un territorio, lo que bueno llama la capa basal, ¿no? Hay la conquista de ese territorio, hay el, bueno, las riquezas de ese territorio, ¿no? Los desposeídos, que son los que, claro, la gente que no tenía propiedades, pues con la conquista adquiere propiedades, ¿no? Todo esto son elementos materiales a tener en cuenta. Pero por encima hay un elemento de tipo, bueno, no diría yo mesiánico, pero un poco misionado, ¿no? Hemos de conquistar, ¿no? Luego hago referencia además a, bueno, a un elemento muy importante, ¿no? Que es el mito de Santiago. El mito de Santiago porque, bueno, de hecho tampoco está demostrado realmente que Santiago está enterrado allí. Ni siquiera está claro que es en España. Pero lo importante, lo importante es el mito, es decir, la idea de que, y además, y que la leyenda, ¿no? de que en algunas batallas aparece el propio Santiago Matamoros, ¿no? Que es curioso, recuerda un poco a lo que habla en la Ilíada, ¿no? Cuando el dios Ares se pone a pelear con los griegos. Es decir, que esto, porque algunos han dicho, bueno, dice, Santiago es la contrapartida de Allah, no, no es la contrapartida porque en el mundo musulmán es impensable, ¿no? Bueno, para empezar, no hay santos, ni hay ángeles, ni hay nada de todo eso, o sea, hay un dios fuera del mundo, ¿no? Pero esto es impensable, es decir, esto incluso tiene sus puntos un poco paganos, ¿no? Es decir, es un sustrato pagano, el hijo del trueno, es evidente. Exactamente, ¿no? Un santo que baja a la tierra a pelear, como en la Ilíada nos hablan de los dioses y griegos que bajaban a pelear, ¿no? Entonces, esto yo creo que es un elemento muy importante, ¿no? Y también, también algo que no se habla mucho, pero es muy importante, el mito del imperio. Curiosamente, los reyes de, que es la línea que va, Asturias, León, Castilla, reivindican su facultad de emperador. Y cosa que, curiosamente, los reyes de Navarra y los reyes de Aragón nunca lo hacen. Es decir, y este emperador, bueno, no quiere decir que vaya a mandarse con los otros, es como una figura, ¿no? Es una, si hay un emperador franco, también hay un emperador hispano. Es decir, la idea de imperio ya ronda por ahí, aunque sea a nivel todavía muy precario, Es decir, esta reivindicación de emperador, que también es una idea romana, evidentemente, pues también está presente. Entonces yo creo que es, evidentemente que hay una serie de cosas, el Concilio de Toledo es muy importante en este sentido, pero yo creo que muchos de los elementos propios de la hispanidad, de lo que sea después la hispanidad, el imperio hispánico, la conquista, la expansión por América, pero no la expansión puramente, evidentemente que hay factores materiales, nadie va a negar que había gente que iba a América buscando oro, pero por encima de estos factores materiales, hay una idea de constituir esta especie de imperio y sobre todo la idea de que las sociedades que se forman en América son réplicas de la española, o sea, no es la idea inglesa, de la colonia, en que se segrega la población, no, 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 allí, allí lo que hacen es incorporar a los nativos, es un imperio misional, es un imperio misional que responde a una especie de mandato de Dios, sí, sí, bueno, la idea es de esto, es así, la idea misional es fundamental, yo aquí te diría que en el libro efectivamente señalas el mito de Santiago y el mito del imperio fundamentales para entender ese proceso histórico medieval de España y yo te diría, ya te digo que no vamos a discutir acá, que ahí falta un tercer mito que es el mito del reino perdido, no se puede entender el medievo sin el mito del reino perdido, ¿cuál es el mito del reino perdido? El reino godo de Toledo que se perdió por profanar la cueva de Hércules, por violar a Florinda la Cava, porque el padre de Florinda la Cava hace entonces a los moros cruzar el estrecho, en todo ese corpus de leyendas godas que aparecen ya en el reino de Asturias en el siglo VIII y se replican en Al-Ándalus, se está dando el arquetipo del reino perdido, el reino perdido que debe ser restaurado, es el mito de la restauriato hispaniae, la restauración de España, que aparece señalada por Alfonso X en el siglo XIII en su famosa historia general de España, donde dice como que teníamos un reino y no lo perdimos, hay que restaurarlo. Entonces yo sí creo que como prólogo a todo lo que tú has señalado, el reino visivo de Toledo es la realidad material histórica que fundamenta el mito del reino perdido, el mito de la restauración como un elemento motor de esa identidad medieval. Pero bueno, esto es un debate que podríamos desarrollar en otro momento, simplemente lo señalo ahí. Pero aquí tú estás ya haciendo, a partir de acá, entiendo que estás haciendo una ya filosofía de la historia de España, que es la que te conduce a partir de un punto en el capítulo cuarto, en un capítulo que yo recomiendo, que es una interpretación hispanista de la historia de España. Coméntanos un poco. Bueno, de hecho es un poco la inspiración en Morente, es decir, esta idea de estos periodos, es decir, la formación, luego la época de expansión que empieza cuando se funda, o sea, cuando se une en Castilla y Aragón a través del matrimonio de Isabel y Fernando, porque ahí aparece algo nuevo. Pero es algo nuevo muy curioso, porque claro, evidentemente no es una nación moderna, es decir, no es la nación moderna, porque la nación moderna no va a aparecer hasta mucho más tarde. Pero tampoco es lo que había antes, porque claro, antes había reinos dispersos que sí, que tenían una cierta, o sea, se consideraban a sí mismos parte de lo mismo, pero eran reinos dispersos, además con una aristocracia feudal importante. Entonces los reyes católicos logran, creo yo, algo que es muy importante, o sea, conseguir esta unidad, pero al mismo tiempo respetando una cierta diversidad, es decir, sigue existiendo el reino de Castilla, sigue existiendo el reino de Aragón, que además, bueno, el reino de Aragón no es un reino, son tres reinos, hay una corona de Aragón que reúne al reino de Aragón, al reino de Valencia y al reino de Mallorca. Cuando Navarra la conquistan, pero la conquistan, pero sigue mantiendo el estatus de reino, es decir, que logra un equilibrio, creo que esto va a ser muy importante, entre esta unidad, porque hay elementos de unidad, la Santa Hermandad, la propia Inquisición, que tiene también una vertiente política importante, la unidad católica, la expulsión de los moriscos, la conversión y expulsión de los judíos que no se convierten, es decir, evidentemente es normal, si lo que da cohesión a esto es el catolicismo, es lógico y normal, pero no es una cuestión de tipo racista, porque claro, si el judío se convierte, ya se puede quedar, no hay problema. Entonces, este curioso equilibrio creo que es muy importante, porque yo creo que la clave de la hispaniedad está allí, es decir, es muy distinto de otros lugares, por ejemplo, Francia ya lleva una tradición, ya en su monarquía, antes de la revolución francesa, ya hay una tradición de un cierto centralismo, de un cierto uniformismo, que evidentemente después de la revolución francesa, con el jacobidismo se ve multiplicado, pero que ya antes la tendencia ya estaba, o sea, lo de Luis XIV, el Estado soy yo, es decir, en cambio aquí vamos por otro sitio, es decir, hay una curiosa equilibrio que yo creo que hoy día se ha perdido entre esta unidad, esta unidad que está simbolizada por los reyes, por la soberanía, que son señores, pero al mismo tiempo este respeto a ciertas diversidades, a unas cortes propias en los reinos, esto se pierde, esto se pierde y claro, hoy día con las tensiones centro-periferia pues vemos que se ha perdido en un lado y evidentemente en otro, porque claro, hay una reacción a veces de tipo centralista, homogenizador, que tampoco es eso, a mi modo de ver, yo creo que esto es un proceso muy importante y claro, como digo aquí, bueno, la historia, la historia, como hemos dicho antes, tiene su propio, es una ciencia con su propia, su propia, características, eventos que se fundamentan hechos, pero los simples hechos no sirven, es decir, los simples hechos hay que darles un relato y entonces, bueno, la historia se construye con un relato y esto es importante y sobre todo sale, después hay dos capítulos, hay un capítulo dedicado a la polémica de la ciencia española, ¿no? Sí, sí, sí. Si esto ya queréis hablar más adelante, pero es una demostración, la polémica de la ciencia española no es una polémica de auditos, no es una polémica de historiadores de la ciencia, bueno, generalmente que sí que participan, pero es una polémica cargada de ideología, ¿no? Porque si os estoy diciendo que la ciencia española nunca ha existido, lo cual es falso, pero además encima digo que esto no ha existido por culpa del catolicismo, entonces quiero decir, bueno, es que la propia hispanidad niega, con lo cual es mentira, ¿no? Estás negando el Dasein hispanico. Estás negando lo más esencial y además es falso porque se puede mostrar con hechos y con datos, ¿no? Pero quiero decir que aquí detrás de todo esto, aparte de los hechos y los datos, hay un constructo histórico, ¿no? Es decir, la historia no es una cosa neutra, la historia, hay un relato que evidentemente el relato tiene que basarse en hechos, si no se basa en hechos ya no es historia, entonces ya es ficción, pero claro, los hechos se pueden vestir de muchas maneras. Sí que es verdad que la ciencia española pasa por épocas de decadencia, pero esta decadencia de la ciencia española acompaña a la decadencia del imperio, pero no es culpa del catolicismo y de la Inquisición porque el siglo XVI, el siglo XV y XVI hay un esplendor especialmente en la época de los reyes católicos, ¿no? Es decir, que van a la Universidad de Alcalá, en fin, hay una serie de elementos que se puede mostrar con fechas y con datos, ¿no? De que en estos momentos España es puntera en muchos aspectos, en náutica, bueno, en matemáticas no tanto, en náutica, en medicina, en filosofía natural, etcétera, ¿no? Es decir, que la historia tiene un carácter polémico porque esta construcción del pasado no es una cosa séptica, no es una cosa neutra, porque claro, esta construcción del pasado influye en el presente y en la proyección en el futuro, por lo tanto, creo que es importante en este aspecto. Y luego hay otra cosa importante de Morente, ¿no? Que es esta, la psicología del, bueno, llámale algo del caballero cristiano, llámale como quieras, ¿no? Pero que está allí, ¿no? Y que es este elemento que va a ser muy importante porque es el tipo humano, ¿no? El tipo humano que corresponde, que va a ser el que va a forjar este imperio. El tipo humano con sus virtudes y con sus defectos, porque también hay el problema de esto, ¿no? Cuando habla de la regeneración, bueno, el problema del hidalgo español es que siempre despreció los temas económicos, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Pues pasó lo que pasó, Es decir, que tampoco se trata de decir, no, es que era, bueno, tenía grandes virtudes y también tenía grandes defectos, ¿no? Y estos defectos, de cierta manera, se puede considerar que son responsables, en parte, ¿no? De esta decadencia posterior, de esta derrota, frente, pues, bueno, al otro gran imperio, que era, bueno, los holandeses también, pero sobre todo el imperio británico, que evidentemente funcionaba con una serie de ítems totalmente distintos, ¿no? Y con un tipo de tipo humano que no tenía nada que ver con el caballero cristiano del que habla Morente. Bueno, fíjate, muy interesante, porque has puesto sobre el tapete al hacer una especie de recorrido de este Dasein colectivo y de esta interpretación filosófica o filosofía de la historia de España, ideas que nosotros, en el libro de hispanofilia, España frente a su destino, hemos desarrollado de otra manera, pero hemos puesto sobre el tapete. Fíjate que has hablado del problema del centralismo y la periferia y cómo a día de hoy encuentras desde la periferia tendencias subversivas que llevan a la fragmentación y desde el centralismo la negación de la diversidad. Entonces, yo creo que es clave entender que el Dasein hispánico, el Dasein español, es unidad en la diversidad y diversidad en la unidad. Es decir, quien pretenda entender España negando la diversidad faltará a la verdad. Exactamente. Pero quien pretenda romper España con la excusa de la diversidad también faltará a la verdad. Esto es una idea importante. Sí, sí. Bueno, porque además estos que quieren romper con la excusa de la diversidad pero luego en su propio territorio no admiten diversidad. No, hombre, no. Vamos. También son jacobinos. Ha sido más centralista y totalitario. También son jacobinos porque los separatistas catalanes quieren expulsar al español y es que aunque Cataluña fuera independiente el español es la lengua del 40% o del 50% de la población. Sí, sí, sí. No admiten la diversidad. Es decir, que mucho hablar de diversidad pero luego tampoco la admiten. Por eso digo que España en este sentido está enferma a ese nivel. No se asume en su realidad profunda de diversidad en la unidad unidad en la diversidad. Y unos con la excusa de la unidad son capaces de negar la diversidad y otros con la excusa de la diversidad son capaces de apelar por la autodeterminación. Y las dos posturas faltan a la verdad. Que para mí es importante no faltar a la verdad. En segundo lugar, es muy importante el hecho de que estás planteando cómo España ha ido entrando en un proceso en los últimos, no sé, dos siglos, por decirlo así, de negación de sí misma. Es decir, en la controversia alrededor de la ciencia lo que está pasando es que España se va a negar a sí misma. Va a negar su historia católica, su historia imperial, la monarquía hispánica, el llamado siglo de oro. Hay una negación a sí misma, es decir, hay un Dasein inauténtico. Pues yo también apunto en esa dirección, en mi texto, yo digo, ojo, es que en realidad estamos viviendo en un proceso de autonegación para hacernos a un proyecto que no es el nuestro, que es el que has señalado tú, que es el del businessman protestante. Esto hay que decirlo así, el ideal del caballero español efectivamente no es un businessman, nunca fuimos grandes en el ámbito del desarrollo a lo mejor del poderío económico y en frente nuestro las potencias protestantes sí desarrollaron esa cualidad. Entonces, España estaría en gran medida en una situación de alienación de sí. A mi humilde entender, España se encontraría en una situación de alienación de su propia identidad, de su propio Dasein. Se está intentando hacer a formas, planteamientos que no son exactamente los que derivan de su Dasein, de su identidad, como queramos llamarlo, y el resultado es una sociedad descompuesta. Porque el propio problema del separatismo o de la izquierda que hace de caja de resonancia el separatismo fuera de los ámbitos propios del secesionismo o del centralismo cerril, de ese españolismo cerril incapaz de entenderlo, la heterogeneidad de lo español, todo eso son desconocimientos de uno mismo, es un estado de alienación respecto de uno mismo, estamos en ese Dasein inauténtico. Claro, esto me lleva a, si te parece, la tercera parte de tu libro, que también es interesantísima, donde claro, en la primera haces prolegómenos filosóficos, en la segunda la historia de España y en la tercera parte dices metapolítica y política del hispanismo, es decir, entras un poco ya más a concretar y entonces tienes una reflexión en torno a metapolítica del hispanismo y otra sobre notas para una línea política, es decir, para intentar concretarlo. Entonces, si nos puedes sintetizar esa metapolítica del hispanismo y las líneas de aplicación de esa metapolítica. Sí, bueno, de hecho son tres capítulos, la metapolítica, la geopolítica del hispanismo y después las notas para definir un momento hispanista. Bueno, la primera, de hecho lo que es es el primer capítulo, la metapolítica del hispanismo es volver otra vez, de hecho vuelve otra vez a las ideas de Heidegger, de cómo estas ideas se pueden aplicar a España, habla de la decisión, habla de la unidad y diversidad, es muy curioso porque Heidegger tiene un cuando, bueno, el poco tiempo, porque lo fue muy poco tiempo que fue rector de la universidad de Friburgo, sí, de Friburgo, hace un, hace, bueno, hay un día que rememoran a un, bueno, a un activista, ¿no?, que ha sido fusilado por los franceses, ¿no? Y entonces él, pues es curioso, ¿no?, porque este hombre, bueno, era un hombre que su origen estaba en la selva negra, que de hecho es la comarca donde estaban ellos, ¿no? Entonces él, claro, viene a decir que el, o sea, el espíritu de este hombre se ha forjado en su terruño, ¿no? Y es muy interesante por el tema, ¿no?, de la patria pequeña y la patria grande, es decir, este hombre, creo que se llama Slate, que era un hombre así, ¿no?, que era un activista contra la, actúa en la zona ocupada por los franceses en el Ruhr, entonces lo cogen y lo fusilan, ¿no? Y entonces, bueno, él dice, claro, que este hombre se ha forjado, su espíritu se ha forjado en estas montañas rocosas de la Selva Negra, viene a decir, ha sido un buen patriota alemán porque ha vivido la patria pequeña y es muy curioso, ¿no? Qué bonito, muy interesante, muy bonito. Bueno, claro, ¿por qué? Porque es que no se puede ser alemán en abstracto, es decir, un alemán es de alguna parte de Alemania, ¿no? Es de Baviera, es de Sajonia. Exactamente, ¿no? Tampoco se puede ser español en abstracto, los que creen en español en abstracto son los de Ciutalans y ninguno es español porque tiene el carnet de español, bueno, es de Toledo, es de Cantabria, es de Cataluña, es de Santa del Ebro o del PNN catalán. Para entender la hispanía hay que arraigarse en una parte de ella, ¿no? Como la planta, ¿no? Que tiene sus raíces en el suelo pero luego crece hacia arriba, ¿no? Pues esto viene a ser lo mismo. Entonces, yo creo que es muy interesante este discurso porque evidentemente Heidegger no piensa en España cuando hace este discurso, pecha en Alemania, pero es curioso, bueno, está hablando de alguien que es un patriota alemán porque ha estado arraigado en su patria pequeña, ¿no? Que es la Selva Negra, como podría haber estado en Prusia, podría haber estado en Baviera o cualquier otro sitio, ¿no? Y esto creo que es un aspecto interesante para esto que decíamos. Y bueno, pues saca un poco las conclusiones un poco metapolíticas que se pueden sacar, Por ejemplo, que si hablas del Dase en cómo ser con los otros, pues evidentemente no tiene ningún sentido el individualismo, que una comunidad política no es un agregado de individuos que se asocian como el que se hace de un club de fútbol, sino que es algo que es una comunidad anterior, ¿no? Que uno nace en el seno D, es decir, estaba ya antes de que yo y cuando yo me muera seguirá estando, ¿no? Una serie de elementos ideológicos que se pueden ir deduciendo de alguna manera de todo ello, ¿no? Y luego también creo que habla de la decisión, ¿no? Es decir, esta decisión fundante en este caso, pues por ejemplo, la decisión de, bueno, de Don Pelayo y también hay otros núcleos de resistencia, aunque el más conocido es el de Don Pelayo, cerca de mi pueblo, en el santuario de Nuestra Señora de Montgruín, también parece ser que hubo, supongo que fue una escaramuza que no fue muy importante porque... Sí, pero es una chispa de resistencia. ahí están, el Che Cataló, no fue muy importante porque los musulmanes llegaron hasta Francia, es decir, no les pararon, pero bueno, parece ser que allí también. En fin, hay varios puntos en los cuales se produce esta decisión y dicen, nosotros queremos seguir siendo nosotros mismos, no queremos convertirnos al Islam, vamos a defender y al principio pues son cuatro y se meten en las montañas y están allí y esto poco a poco va a ir creciendo. Luego viene el segundo capítulo que es el tema de la geopolítica. Geopolítica del hispanismo. Muy interesante, es decir, bueno, primero explica un poco qué es la geopolítica, explica un poco la situación actual, habla un poco de, bueno, algo que ahora tiene una gran actualidad, yo el otro día lo decía en una charla, decía, bueno, nosotros hablábamos de la multipolaridad, pero es que de hecho el mundo actual ya se ha demostrado que ya es multipolar, es decir, la multipolaridad ya no existe, hay varios pueblos de poder y otros que pueden aparecer. Entonces intenta ver un poco, bueno, qué situación, qué papel podría jugar España o la hispanidad, ¿no?, en este contexto. Y se dice, bueno, pues claro, España está un poco en medio porque España tiene también, ahí tiene una identidad europea y al mismo tiempo la tiene hispanoamericana. Entonces, en un futuro un poco ideado, ¿no?, en que, bueno, existe una comunidad europea de verdad, como la que ahora que no es más que una simple delegación de Estados Unidos, ¿no? Y si se lograra pues este paniberismo o este panisbarismo, pues España podría ser... Iberofonía, lo llaman también ahora, Iberofonía. Iberofonía. Podría ser un poco este punto de unión, ¿no?, entre el mundo hispanoamericano y el mundo europeo, ¿no? Una nueva hispanidad, ¿verdad? Sí. Una nueva hispanidad. No, que no hay que entenderlo como un intento de dominación, sino como... No, 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 claro, digo una nueva hispanidad como un escenario de encuentro. Como una reconstrucción, porque es evidente que en este mundo multipolar los estados-nación solos no pueden, es decir, bueno, apenas que sea un estado-nación tan grande como Rusia, se puede entender, pero los estados-nación normalmente solos no pueden, entonces tienen que asociarse, pero eso debe ser ¿con quién? Pues con aquellos que haya o bien a nivel continental o bien una afinidad cultural, idiomática, religiosa, como sería el caso de Hispanoamérica, entonces esto sería un poco el lugar, evidentemente, donde no está el lugar de España es ni en la OTAN ni en la Unión Europea, con lo que no estamos diciendo mañana que nos fuéramos de la Unión Europea, pero también dentro de la Unión Europea pues hay países que han demostrado una cierta voluntad de mantener unos ciertos principios como el caso de Hungría o Asopolonia, y entonces incluso se habla o asociarnos con los países del sur de Europa que por cierto los del norte nos llaman los PICS, los PICS en inglés que es decir los cerdos, ¿no? Nos llaman los PICS, Portugal, Italia, Grecia, Lo mucho, lo mucho. Yo creo que hay que decir que en ese mundo de la OTAN que tú has señalado o de la Comunidad Económica Europea subyace una especie de condescendencia como poco, no voy a decir desprecio, pero como poco, condescendencia a Portugal, España, Italia, Grecia, desde las potencias herederas del protestantismo. Exactamente. De hecho, la única manera de que no te traten con esa condescendencia es que te hagas a su modo, a su design, por decirlo así, que te conviertas en una especie de nación luterana, que ya casi lo somos, en forma postmoderna. Entonces es verdad que en este ámbito de la geopolítica española te encuentras en cómo construyes una geopolítica del hispanismo. ¿Lo haces mirando a Hispanoamérica? ¿En esa iberofonía, como se dice ahora? ¿Lo haces buscando líneas de conexión en el propio continente europeo con aquellos que no quieren ser sometidos a esa condescendencia centroeuropea? Bueno, pues entiendo que es un debate que queda ahí abierto, que es difícil. Y que además no es incompatible, que decir, se puede estar con las dos cosas a la vez. Por ejemplo, una alianza con Portugal va hacia el lado europeo y al mismo tiempo va hacia la iberofonía, ¿no? Es decir, que no son cosas contradictorias ni mucho menos. Y luego, finalmente, bueno, el último capítulo pues es un poco decir, bueno, ¿cómo debería ser un movimiento político hispanista? Es decir, ¿cuáles deberían ser sus coordenadas, sus líneas de actuación, sus ideas? Un poco en esta línea, ¿no? Este capítulo no es muy extenso, pero bueno, también sirve un poco como guía, es decir, ante cualquier cosa que aparezca por allí puedes decir, bueno, vamos a ver si coincide o si coincide parcialmente o coincide solo en algunas cosas o coincide en muchas, ¿no? Creo que también puede ser una guía interesante pues para juzgar la realidad política inmediata, ¿no? Claro, tú aquí señalas, dices, fin del eje izquierda-derecha, ampliación de la base social, contra la globalización, efectivamente, fundamental, poner contra las cuerdas al globalismo, apostar por las fronteras, es decir, diseñar un universo con fronteras y autorreconocimiento en esas fronteras, combate cultural y metapolítico y distinguir, esto es muy bonito como lo explicas, distinguir soberanía de identidad, distinguir soberanía de identidad, en parte para, por ejemplo, poner en su lugar los problemas territoriales que tenemos con el separatismo o el centralismo cerrí. Yo la verdad es que lo recomiendo encarecidamente este capítulo, de notas para la línea política de un movimiento hispanista, que no sé si quieres desarrollar alguna idea de estas que acabo de decir así simplemente mencionar. Yo pienso que todas son importantes, bueno, por ejemplo, a ver, la frontera pienso que es algo fundamental, claro, a mí me hace mucha gracia cuando habrá estas ONGs, que todas son sin fronteras, pero un día leí una cosa muy divertida, soberanistas sin frontera y claro, esto es un absurdo, esto es una cosa contradictoria porque si tú tienes soberanía, quiere decir que dominas un territorio, entonces habrá un lugar donde tu dominio se va a acabar y empezará el del vecino, entonces esto es precisamente una frontera, quiero decir que no, además también la idea de que las fronteras no es solamente una cosa para controlar el paso de personas, también sirve para controlar el paso de mercancías y de capitales, pero esto es fundamental porque claro, cuando una comunidad política por ejemplo se está desarrollando económicamente, pasa siempre forzosamente por una etapa de proteccionismo, ¿por qué? Porque tiene que proteger su producción frente a la producción que pueda venir de fuera y claro, llega un momento en que cuando ya es fuerte y potente, entonces sí que puede apostar por el libre cambio, es decir, los que hoy día son defensores acérrimos del libre cambio en su momento fueron proteccionistas, fueron proteccionistas, ¿no? Lo que es absurdo es ser libre cambista cuando no hay nada que, bueno, como estamos aquí, que tenemos un poco que proteger, ¿no? Esto también es un tema que sería interesante decir, bueno, la frontera no solamente es para controlar el paso de la población, obviamente que sí, ¿no? sirve para eso, bueno, en nuestro caso nuestras fronteras ya controlan cada vez menos, ¿no? Pero además también es importante el movimiento de capitales y el movimiento de mercancías y en esto consiste la globalización, ¿no? En esta fáctica de desaparición de las fronteras, ¿no? Este movimiento libre de capitales, de mercancías, bueno, y supuestamente libre de personas que habría que ver hasta qué punto es libre. Claro, que impide lo que Marcelo Gullo creo que llama la acumulación originaria con el tema de la insubordinación fundante, Marcelo Gullo explica cómo el mundo anglosajón que es el máximo defensor del librecambismo se desarrolla previamente con una fuerte política proteccionista de su industria téxtil, creo recordar, para hacer esa acumulación de capital, ¿no? A mí se me escapa un poco este tema, pero bueno, Marcelo Gullo en su libro Madre Patria, la verdad es que lo explica muy bien. Bueno, y en España, a ver, España, la industrialización importante de España es de los años 60, pero antes de los años 60 pues había núcleos industriales en Cataluña y en el País Vasco, no había más. Pero se desarrollaron gracias a las políticas proteccionistas, es decir, las políticas proteccionistas de los gobiernos de Madrid permitieron el desarrollo de la industria catalana, ¿por qué? Porque sobre todo la téxtil, porque en aquel momento no podía competir y entonces pues esto les protege, es decir, las políticas proteccionistas son importantes en estos momentos sobre todo de crecimiento y ahora estamos aquí y asistimos a los espectáculos, bueno, en fin, que son tragicómicos, ¿no? De que las naranjas valencianas se pudren en los árboles y aquí estamos importando naranjas, no de la Unión Europea, es que a mí me lo ocurre de Australia, de China, de Israel, porque la Unión Europea, lógicamente, la Unión Europea en principio nace como esto, vamos a decir, un espacio, ¿no? Bueno, entonces es normal que dentro de la Unión Europea pues haya un cierto libre cambio, lo que es absurdo es que la Unión Europea ni siquiera defiende sus propias fronteras, ni las defiende de la inmigración, ni las defiende de la invasión de productos, porque la Unión Europea es un proyecto globalista, ¿no? Es decir, bueno, no es un proyecto europeo, porque si fuera un proyecto europeo estaría por una soberanía europea, estaría por unas fronteras europeas y estaría por una defensa de los productos europeos, vale, que entonces quizá podríamos tener problemas con los productos agrícolas franceses, pero no los tendríamos por lo menos con los de Israel o con los de África del Sur. Yo creo que es evidente que el proyecto de lo que a día de hoy es la Comunidad Económica Europea es el proyecto de globalismo, posmodernidad y relativismo, es decir, no es un proyecto que nos permita vivir en autenticidad heideggeriana, por decirlo así, ¿verdad? Hemos hablado de la autenticidad en Heidegger, bueno, pues no es eso precisamente hacia donde avanzamos, ni mucho menos. O sea, Europa, la actual Europa es un no lugar, o sea, es un lugar que se caracteriza por no tener características, o sea, su ideal es este, ¿no? Es decir, vamos a crear un lugar donde no hay características, entonces, claro, esto se convierte en un no lugar y cuando hablan de, dicen, los valores europeos, pero, ¿cuáles son los valores europeos? El único lugar que se reivindica, el único lugar que se reivindica es o el de los valores blandos que tú acabas de señalar, de esa especie de mito de la tolerancia y demás, que acaba funcionando como un mito oscurantista y luego, esto sí, se reivindican todas las identidades que sean fragmentarias y debiliten los estados-nación. Esas son las únicas que pueden ser reivindicadas, las que producen atomización, es decir, las que separan lo que está unido, las que obvian los procesos históricos, antropológicos, los cientos de relaciones humanas, yo grabé un vídeo hace tiempo con, no iba a salir, con García Trevijano y me decía que son millones, dice, son millones las relaciones a lo largo de la historia entre catalanes y el resto de españoles, son millones de amistad, de amor, de pareja, de hijos, de familia, no se puede estar por encima de eso. Son millones, entonces, en realidad, la atomización va en contra un poco de la verdad de las cosas y, sin embargo, es verdad que las únicas identidades que se reivindican en esa Europa del no lugar son las que atomizan y fragmentan. Hasta tal punto, yo creo que es patógeno y enfermizo el horizonte en el que estamos. Bueno, pues, no sé si quieres añadir algo más, yo sí voy a decir que recomiendo encarecidamente este libro, El hispanismo como cuarta teoría política. Creo que tiene palancas y tiene marcos, marcos de ideas y palancas de argumentación que no han hecho más que dar un primer paso, es decir, aquí hay todo un camino que recorres, es decir, hay un camino que recorrer. Yo humildemente, en el libro que escribí sobre este tema, el de hispanofilia, de otra manera, trato también de decir, ojo, que esto tiene que arrancarse, estamos dando un marco y a partir de aquí tiene que arrancarse porque en tu libro también hay una cierta invitación a eso. Tiene la impresión de que el libro debe decir, oye, esto es un, por decirlo así, una bomba de mano. Aquí la tenéis, hay donde ponernos, aquí nos ubicamos, es un primer mapa, pero ahora hay que avanzar, ¿no? Sí, sí. Bueno, hay un capítulo al que no hemos hablado o hemos hablado por encima, que es este que se llama El regeneracionismo español. Sí, es interesante, porque aquí hoy intento hacer, vamos, la versión más, vamos, más extensiva posible, ¿no? Incluso pongo a los crausistas que, bueno, en muchos aspectos fueron nefastos, pero también hay que reconocer los méritos, ¿no? Y a ver que, como filosofía que ya no valía un pito, pero es verdad que, bueno, su influencia en la institución libre de enseñanza tuvo su interés y sobre todo porque los crausistas eran liberales pero no eran individualistas, es decir, los crausistas hablan de democracia orgánica, hablan de comunidad, hay una beta anti-individualista que creo que es interesante, ¿no? Luego incluso pongo como ejemplo de regeneracionismo a la Liga de Cataluña, porque la Liga de Cataluña, a pesar de que, bueno, ahí está el amigo el Prat de la Riba, que este era un bicho un poco raro, pero es verdad que el proyecto político de Cambó era un proyecto de regeneración, es decir, lo que quería era regenerar España y además dice cosas muy interesantes cuando dice, bueno, es que las provincias es una cosa artificial y tiene razón, o sea, las provincias, bueno, es una cosa borbónica, regionalista, ¿no? Vamos a dividir el territorio en cuadrículas, Entonces reivindica las regiones, ¿no? Pero vamos, en ningún momento está hablando de nacionalismo ni de independencia. A día de hoy se hace así, a día de hoy los nacionalseparatistas en Cataluña, bueno, Prat de la Riba, obviamente, porque Prat de la Riba está enloquecido, pero es verdad que utilizan a Cambó para hacer argumentaciones de estalléndole. Sí, pero... Le llevan a su terreno. Bueno, pues no sé si quieres añadir algo más. Bueno, yo quería comentar algo también sobre este libro, que no es mío, ¿eh? Sí, perfecto. Este libro lo presentaron aquí en el canal Donneria, ¿no? Y bueno, yo este libro yo no lo había leído, Entonces me he quedado muy sorprendido porque este libro, en modo de ver, es como el mío, pero aplicado únicamente al caso concreto del nacional sindicalismo. A ver, yo creo que es utópico porque nunca va a conseguir que lo poco que queda de eso que es el nacional sindicalismo pues evolucione hacia la cuarta teoría política, pero yo creo que la intención es muy buena y hay cosas muy interesantes. El capítulo de la técnica es heideggeriano en estado puro, ¿no? Y bueno, la crítica que hace, porque es una crítica a toda la actuación de este mundillo azul, pues yo creo que es un libro en ese sentido muy interesante. Además, me ha hecho gracia porque, bueno, se nota que ha leído mi libro, ¿no? Porque, y a mí me gusta, ¿no? Es decir que algunas frases aquí se repiten, ¿no? Lo que pasa es que, claro, aquí parte solamente de este mundo muy concreto, que es el mundo azul, ¿no? Y bueno, ¿lo puedes señalar? ¿Lo puedes señalar para que lo veamos? El libro, el libro, a ver, está escrito con seudónimo, ¿eh? A ver, el autor es una persona que conoce el mundo azul porque tuvo cargos importantes en Fejón, ¿no? Y conoce el mundillo azul. Bueno, yo también lo conozco, no tanto como él, pero también lo conozco, ¿no? Entonces, yo lo único que, la única crítica que se puede hacer es decir, bueno, es una tarea imposible, ¿no? Porque los dirigentes actuales de este mundillo no están por la labor, ¿no? Pero, claro, él dice, bueno, hay que actualizar. ¿Actualizar qué significa? Actualizar significa, como muy bien dice, es que muchas de las palabras que emplean ya no están en el léxico. ¿Por qué? Dice, porque es que desde que se funda Falange hasta ahora no es que haya habido un cambio, es que ha habido muchos, ¿no? La cosa ha cambiado tanto que ya no. No es que ha cambiado el paradigma total. Claro, lo que nace como algo nuevo con un espíritu revolucionario, innovador, pero al mismo tiempo bebiendo fuentes fuentes de la tradición, pero con enfrentamientos innovadores, claro, ahora se ha convertido en algo que no hace más que mirar hacia el pasado. Entonces, claro, si va hacia el futuro, es decir, si intenta situarse en el mundo actual, la única solución que tendría sería esa, es decir, convertirse, bueno, yo también lo cito, yo digo, cuando hablo de las ideas que pueden converger en el hispanismo, evidentemente, un sector sería esto, pasa que, bueno, también es un sector que no tengo muchas esperanzas en él, en este sentido, yo la única crítica que haría a este libro sería esta, es decir, bueno, un poco es perder el tiempo porque esta gente no van a, no van a situarse, pero, yo creo que, pero bueno, yo entiendo lo que quieres decir, pero es verdad que yo considero que se hacen fetiches alrededor de algunas cosas del pasado e impiden a veces contemplar en puridad el presente. Bueno, pues muchísimas gracias, a mí me parece un libro interesantísimo, para nosotros las tesis de Dugin, sacadas del contexto que él trabaja, básicamente, el rollo euroasiático de la gran Rusia, es decir, separado el ámbito más puramente teórico de la aplicación que él hace para su contexto ruso, las ideas de Dugin a nosotros nos parecen que pueden ser muy interesantes para constituir ese nuevo hispanismo, para hacer un hispanismo político. Entonces, la verdad es que es de agradecer, bueno, pues que hayas escrito tu libro y que hayas querido conversar con nosotros, paulo y el lobo. Muchísimas gracias y espero que podamos repetir. Cuando queráis. Venga, hasta luego. Venga,